Somos una sociedad donde todo se critica, donde todo se murmura y no se les va ni una, por eso les voy a hablar de todas las malas lenguas, que lo que escuchan y ven, corren y cuentan de otra manera que lo que escuchan y ven, van y lo cuentan de otra manera Tremendo problema, el que se formó en mi casa porque mi vecina dijo que estaba en la esquina con una chacha porque la gente es así Yo me pregunto hermano, fíjate primero en ti no vaya a ser, tengas un guardado por ahí La vida es una ruleta Malas lenguas Malas lenguas Dejen de seguir espiando, vive tu vida y serás feliz Malas lenguas Malas lenguas Dicen que sí cuando es no, dicen que no cuando es sí Malas lenguas Malas lenguas Eres chuchuruleta Donde no te llamen, no te metas Malas lenguas Malas lenguas No puedes dejarla quieta Porque no pueden Dejarte hablar Me voy pa' la esquina Me voy pa' la esquina A ver qué está pasando allá Con lo que me encontré Las balas lenguas Las balas lenguas Dejeme tranquilo Dejeme tranquilo Las balas lenguas Oye Julio Te cuento que me tiene Las balas lenguas Que ni payagua mira Así es Las balas lenguas Bueno, así no Por eso no voy Las balas lenguas Malas lenguas Déjame tranquilo Malas lenguas Malas lenguas Déjame tranquilo Malas lenguas Déjame tranquilo Y desde acá los veo Y siguen por las mismas Que lenguas Malas lenguas Malas lenguas Malas lenguas Malas lenguas